Para que lo que pase salga como salga Siguelo bailando mami no te distraiga Puta, 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 puta En el party 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 Sale pa' la izquierda Y pa' la derecha Pégame el party Pégame el party Pégame el party ¿Vos quieres pa' que o? Sale pa' la izquierda Yo te subo la falda Dale pa' la izquierda Yo te subo la falda Parte en blequeo 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 Tento pa' bailarlo Parte en blequeo Es más remix La nota cabrón Gracias por ver el video